Iniciamos justamente esta segunda rotativa detallándoles brevemente lo que se ha revelado a través de un informe periodístico con el aumento del dinero destinado a la función congresal, por supuesto en el Parlamento de la República y que lo aprobó la Mesa Directiva. Así que conversamos de ello con José Chevasco, exoficial mayor del Congreso. Buenas tardes, bienvenido. Joana Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Congresista, perdón, señor Chevasco, mil disculpas. Los congresistas, los congresistas anoche cuando veíamos el reportaje y se les preguntaba en todo caso por qué este aumento de la función congresal y para qué se utilizaba este dinero, la respuesta no era muy clara, ¿no? Era para banners, para publicidad, en ayuda social. Entonces yo quería comenzar preguntándole efectivamente y que les cuente a los oyentes y los televidentes en qué se debería usar realmente este dinero destinado a la función congresal que obligaría a haber aceptado este aumento de 3.383 soles. El tema, estimada Joana y Carlos, es que la función congresal no está sujeta a ningún tipo de rendición de cuentas. La función congresal, al igual que el resto de conceptos que están estructuradas, el sueldo de un señor parlamentario, están sujetos al impuesto a la renta, es decir, a libre disponibilidad. No existe una posibilidad en que ellos sustenten en qué están gastando, si están gastando en banners, en guíderes de algún local o lo que fuese para realizar sus funciones. ¿Por qué? Porque al pagar el impuesto a la renta, este dinero se convierte en libre disponibilidad y el parlamentario puede usar ese dinero en lo que quiera. Señor Chevasco, a ver, vamos a especificar esto, ¿cierto? Y esto también para que la gente que nos ve y nos escucha, nos entienda. ¿En qué consiste o cuál es el motivo o la razón de ser de este pago por función congresal? ¿Y cuáles son todos los conceptos que recibe un congresista, además de su sueldo, obviamente, que sí es pensionable? Bueno, empiezo por la última parte. Tienen su remuneración, 15.000 y pico de soles, como cualquier persona o trabajador, mejor dicho. ¿Quién es el bruto? Luego tienen otro. Sí, el bruto. Estoy hablando en bruto, sin aplicar el impuesto a la renta ni el resto de impuestos en lo que concierne a remuneración. ¿15.000 y pico de soles? El segundo concepto, 15.000 y pico de soles, algo más de 15.000. Luego tienen la función congresal. Este concepto, que es muy antiguo en la estructura remunerativa del Congreso, se crea justamente para poderle darle una asignación adicional por las funciones que ellos realizan y se le denominó función congresal con el propósito de tener un concepto adicional a la remuneración que ya se tenía. Luego tenemos el gasto por la semana de representación, que son 4.000 soles, me parece, 4.000 y algo en forma líquida. Estos 4.000 soles se les otorgaba para que realicen gastos durante la semana de representación. Antiguamente, este último concepto tenía que sustentarse con facturas o boletas de pago, pero luego el Congreso toma la decisión y decir, ya no me sustenten, señores congresistas, porque también van a estar sujetos al impuesto a la renta. Entonces, estos tres conceptos, remuneración, función congresal y lo que es la semana de representación, todos los tres conceptos están sujetos al impuesto de la renta. Entonces, se convierte de libre disponibilidad y no están sujetos a ningún tipo de sustentación en los gastos. Pero, señor Chevasco, a ver, este concepto de función congresal tiene razón de ser porque un congresista está recibiendo justamente el sueldo por ser parlamentario, por desarrollar sus labores como parlamentario. O sea, por eso le pregunto, ¿tiene razón de ser este pago por función congresal? Puedo aceptar la representación porque se va de viaje a su comunidad, a su región, a su zona. Pero, ¿por función congresal? O sea, ¿cuál es la diferencia con el sueldo? O sea, simplemente ganar un poco más. No hay ninguna diferencia, estimado Carlos. ¿Por qué? Porque al estar sujeto al impuesto a la renta, y soy enfático en repetir impuesto a la renta, porque cuando uno paga un impuesto por un ingreso, al pagar el impuesto te habilita a usar el dinero como mejor quieras. Por eso que los tres conceptos, al pagar el impuesto a la renta, se convierte en realidad en la remuneración del congresista. Ahora, ¿en qué se debería, para que también el oyente y el televidente lo tengan muy claro, en qué se debería estar utilizando este dinero designado como función congresal? ¿Por qué ha pasado de los 7.617 soles, con 20 céntimos para ser exactos, a los 11.000 soles? Muy bien. También es una realidad que los parlamentarios realizan gastos extraordinarios. Yo he visto, en el año oficial mayor, por ejemplo, que llegan delegaciones de provincia. Muchas veces llegan, pero no tienen cómo regresar el parlamentario, a veces le sufraga el gasto del pasaje de regreso. O llegan delegaciones de provincia y no tienen dónde comer. El parlamentario les ofrece un menú en un restaurante cercano al Congreso, y a veces llegan delegaciones y no tienen dónde dormir. Y también el parlamentario gasta para que pernote en la capital. Hay diversos gastos que el congresista realiza de las personas que vienen de provincia, y esto es cotidiano. Y le haría mucho bien a los congresistas publicar este tipo de ayudas para que sepan cómo se están gastando los recursos. Pero no hay ni siquiera, digamos, un reporte, un informe hacia la bancada, es decir, de manera interna. ¿En algún lugar tiene que quedar el registro de cómo se utiliza el dinero? El único informe por el cual los parlamentarios están obligados a rendir es respecto a sus actividades en la semana de representación. El informe se entrega a la presidencia del Congreso y, a su vez, se incorpora en la agenda del Consejo Directivo para la Toma de Conocimientos y enseguida se publica en el portal del Congreso. Es el único informe por los cuales ellos están obligados. Pero eso no los inhibe de que tengan como una cultura de la transparencia informar periódicamente sobre esas ayudas que ellos realizan a los ciudadanos. Es decir, dependería ya de la buena voluntad de cada parlamentario. Exacto, sí, de lo que ellos crean conveniente. Pero quería completar mis declaraciones en el sentido de que la mesa directiva debe ofrecer explicaciones a la población del motivo por el cual han generado este incremento de la función de gasto de representación. Perdón, el tema que sale o que se argumenta en la resolución que se le envía al director general de administración para el pago es de que esto tiene que equipararse con el índice de precios al consumidor, o sea, la inflación, ¿cierto? Entonces, como todo ha subido, para ellos también tiene que subir el monto. Y que estaba en esa cantidad desde hace buen tiempo. Usted dijo que este era un concepto antiguo. ¿Así es? Entonces, ese es el argumento principal. Nivelarlo al índice de precios al consumidor. Claro, pero es la explicación que está dentro de la parte considerativa de una resolución que ha sido conseguida por la prensa. Distinto sería si por voluntad propia el Congreso emitiría un comunicado o el Congreso explicaría a la población los motivos por los cuales se han generado este incremento. Tanto es así, estimado Carlos y Joana, de que cuando he visto en el reportaje de ustedes le preguntan a los propios parlamentarios, ellos inclusive no tienen hasta conocimiento de lo que ha sucedido. Y eso es por una carencia, una buena política de comunicación que debía con el Congreso para explicar los conceptos, los motivos, las razones, las circunstancias por las cuales se han generado este incremento, según la resolución, por el incremento del costo de vida. Cosa que es justificable, pero a la luz de la opinión pública, la opinión pública también podría reflexionar, ya que no me incrementan tanto. Pero no es esto ponerse prácticamente de espaldas a la población. Hay mucha gente que trabaja más de ocho horas casi todo el día y perciben sueldos mínimos, muchos por debajo de ese nivel, sueldos que no les alcanzan para el mes. Estamos en una etapa de recesión, entonces ¿no cree usted que esto es simplemente no fijarse en lo que está pasando en el Perú? Coincidimos, Carlos. Creo que el Congreso no puede estar de espaldas a una realidad. Ya estamos sufriendo las consecuencias del incremento del gasto público. Estamos mal catalogados en los mercados financieros internacionales. Se conoce de aprobación de leyes que también van generando gastos públicos. Entonces es contraproducente ese tipo de medidas. Quizás no sea el momento adecuado, pero súmale a ello que no sea el momento adecuado y que la gente especule el motivo y rechace ese motivo. Por eso es conveniente que alguien le explique, que alguien ponga la cara y diga cómo son las cosas. Por eso es que el Congreso mantiene lamentablemente estos índices tan bajos de aprobación y seguramente se van a incrementar con esta medida de carácter administrativo. Pero al ser todos iguales ante la ley, pues podría decir lo mismo un profesor, podría decir lo mismo un arquitecto, podría decir lo mismo un policía, que los precios se han elevado absolutamente para todos los ciudadanos, no es para determinadamente solo un grupo. Lo último, yo quería preguntarle acerca de la semana de representación. ¿Este bono es un bono o es un dinero que se deposita de manera automática? Se lo pregunto porque en las declaraciones que recogía el reportaje Punto Final, el congresista Arturo Alegría decía, pero si nosotros no estamos en semana de representación, entonces ese dinero no se abona. ¿Es así efectivamente? Es verdad, pero el incremento en el concepto no ha sido a la semana de representación. Claro, no ha sido, pero van sumando, digamos, montos, y cuando uno escucha todo el dinero que puede recibir un parlamentario, la cifra excede de los 20.000 soles. Claro, por eso que la respuesta, señora Alegría, es la correcta, claro. Cuando uno no va a la semana de representación, uno le deposita en el derecho, pero no estamos hablando en este momento del monto de semana de representación. Estamos hablando en este momento de la función congresal, que es depositada todos los meses a todos los congresistas y también a los parlamentarios andinos. Muy bien, don José Chevasco, exoficial mayor del Congreso, muchas gracias por su participación en la rotativa del aire. Bueno, a ver, gracias. Saquemos cuentas, Joana, 15.600, que es el sueldo de un parlamentario, más los 11.000 ahora, a partir de la próxima legislatura, que es función congresal. Sumamos 26.600, sacaría cada parlamentario. Obviamente el sueldo con los descuentos de ley, 26.600. Más 2.800, más 2.800 de la semana de representación. Todos se van a su semana de representación y les abonan este monto. Y ahí tienes casi 29.000 soles que saca un congresista mensual. Y esto consideren las gratificaciones de julio y de diciembre. Entonces, la verdad que, como bien decía don José Chevasco, esto es ponerse de espaldas a lo que vive el país. Un país en recesión, realmente. Y en eso, lamentablemente, sí están de acuerdo los congresistas en favorecerse a sí mismos. Una de la tarde.